Shalom Alejem desde Horizon City Lakeway. Miren nomás lo que me encontré en Kirkland. Miren nomás ese relojote. Cuando yo me lo encontré, lo primero que bien, lo que el Eterno me reveló fue esto. Gentiles, apúrense a ser injertados al olivo original. No sean antisemitas. Amén a los judíos. Todo está escrito, Romanos 11, Romanos 12. Le doy gracias al Eterno. Le voy a cambiar el motor a este posiblemente para que sirva bien. Porque está en perfectas condiciones y mire qué grandotote está. En persona está, se ve más grande. Le doy gracias a todos ustedes los que ven y hacen like. Nada más me han dado un minuto y medio hermanos. A lo mejor hablar a otras cosas me darían más minutos. Pero como hablo Torah, a muchos de nuestros hermanos les han cortado el tiempo. Sabemos que hay tiempos de persecución, pero como dice el Eterno, regocíjate. Baruj Hashem, Yeshua Hamashia. Hechos 2.38. Arrepentimiento y bautícense en el nombre de Yeshua Hamashia. Gracias. Le doy al Eterno en este segundo día de Pesach, perdón, del Omer. Estamos en el segundo día del comer. Apúrense gentil y añádense al olivo original. Shalom.